Gracias. 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 la crema de la casa de la silla de la cara y y y y y y y es 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 y 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 a los que no es le por ahí tienes la 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 y pues la 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 porque 1 2 Préjamos A pesar de que vamos a leer un solo 1 1 2 es es y 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 es y 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 es es Abundando bien. Esto es un inertia. Esta es unótfas aceite de cada voz. es y 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 t y y y y y y y lo que yo te dice que me que guay bien y ya y ya de que a la tarde a very strong in mind son substances are called ferro minuto substances besides strong atrocos these substances can be permanently magnetized in the permanently chin back manaya jasa y Y, como se dice que se ha llegando a la vida de la tierra de la tierra, y luego de la la tierra. Y, como se ha llegando a la vida. ¿Cómo se dice que se debe de la vida? Sí, pero ¿qué es lo que se dice? ¿Por qué? ¿Por qué se dice? con y 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 Soin a permanent magnet, si. Beside strong compañes, these substances can be permanently magnetised in solid state. de metal ions metal ions of ferro mentis responses are grouped together into small region and the domain acts as a tiny magnet and the domain is a piece of ferro-married substances the domains are randomly oriented and their magnetic moments get cancelled y La misma dirección me sáre domines orientes a través de cada vez más atracción. Cuando la substancia es colocada en la magnética field, all the domains se orientan en la dirección de la magnética field y una fuerte magnética effect es producida. La ordering de los domines persiste cuando la magnética field es removido y la forma de la substancia es un permanente magnética. Es un permanente magnética. Aquí hay antiferominidism en 50% de la gente. Vean diagrama. Vean diagrama. Substancias like NNO showing antiferominidism can have domain structure similar to ferominidism, but their domains are oppositely oriented and cancel out each other's minority moment. Just cancel it. Feri-minidism. Feri-minidism is observed when the magnetic moments of the domains in these resources are aligned in parallel and anti-parallel direction in unequal numbers. Vean diagrama. y 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 en la misma manera que no puede hacer una otra. No puede hacer una otra. They are deeply attracted by magnetic field as compared to ferromagnetism substances. Por ejemplo, these substances also lose ferromagnetism on hitting and becomes paramilitating. These substances also lose ferromagnetism on hitting and becomes paramilitating. Now, you will need a solid state. Question, I will make it. Miller indices question. Let's move on. Domains, like this, in given region, it is important to us. any iron may be offered, there is such a special in it. It means that it has to be small, small, small magnet, that one of us is. y 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 2 caravans, 6, 3, 2 panas are chay, 3 not mean chay, 600, okay? y y y y y y y los y en dos los componentes que hay un relécto que hay un relécto que hay un relécto que y 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 o both properties are isomers of each other and the phenomenon is called isomerism phenomenon is called isomersion is 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 y esta que hay que una molécula de formación y esta es esta que hay que la molécula de formación y esta que hay que decir que A eso, Marijana. 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 Positional Isomerism Functional Isomerism Metamerism और एक और होता है टाउटो मेरीजिन चेन आईसो मेरीजिन Positional Isomerism Functional Isomerism Metamerism Tautomaryism Stereo Isomerism आपको दो तरद एक एक Configurational और एक होता है Conformational Conformational और एक होता है Configurational और एक होता है Conformational Configurational भी दो तरद एक Geometrical गश्टो आटो आठो एक होता है और एक Optical बस इतने ही तरद के जिस दिन आपको ये खतम हो गया वहाँ से चलेंगे यहां आएंगे आएंगे अप्र है जिस दिन आप इसको खतम कर दिये y 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 la gente de la gente con el bondi de la gente de que si es 3 y es 2 y es y es 3 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 y 2 es la estructura la imagen me ayer que de 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 que es la c3 c o o h h c o o c s en con o me de que y 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 es la caravan de la buena y el corrective is different corrective is y el 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 la 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 si ¿Conectivitas, linkage, bondades diferentes? ¿Conectivitas, isomers? ¿Cono a isomericiam-account? ¿Cono se entendió? ¿Cono se entendió? Definición. ¿Cono a isomer? ¿Cono a isomericiam-cisco que? ¿Cono a isomericiam-cisco que? ¿Cono a isomericiam-cisco, Isomers having different linkages or connectivities of items, isomers having different linkages or connectivities of items are called Structural Isomers are called Structural Isomers isomers are called Structural Isomers isomers are called Structural Isomers are called Structural Isomers isomers is wonderful y 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 Gracias. ¿Vol실, soy un leo? Gracias. At least one isomers having different connectivity connectivity to already we are going to have a new one. y 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 Are called chain isomers of each other. 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 Example they said here. CS3, CS2, CS2 and CS3, CS3, CH, CS3 and CH3. Are called chain isomers of each other. 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 es 2 si no tú qué yo ah y si 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 ah 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 sí y y y y y y de un lado y 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 Right, all the isomorphs having molecule formula C5S12. Also identify, also identify, also identify the nature of Iso Meridian. Uninted? 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 y me Emperor y us we me a no si si agar se es y 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 es no es 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 o o o o o o i 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 esto si hay que con Nomenclature. 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 sí entonces en y 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 es y y y y y y es ha la 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 mídia I am I think you'm gonna be on this and you can try to get on this this y 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 3 4 5 3 4 5 4 5 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 6 6 5 6 6 7 7 7 es ¿